Entre letras y canto, entre sonrisa y besos, con un amor de años rasgando mil silencios. Entre miradas y abrazos, entre caricias y sueños. Un mensaje tiene que ser interpretado, un verso que nos acerca al lenguaje, una emoción vestida de palabras y un suspiro que nos ata y arrastra. Esta es la poesía, las letras de las canciones, un terreno recorrido que persiste inexplorado, donde se entra y no se sale. Las preguntas resuenan, las respuestas huyen y en ese limbo de ecos quedamos atrapados. Detrás de la poesía está la atracción de la belleza y el impulso ineludible de entender, de saber y sentir lo que se lee o escucha. Porque este es nuestro destino, resolver el enigma y creer que el dilema está resuelto, sabiendo al mismo tiempo que podemos habernos equivocado. La poesía nos hace cada día más humanos. Bienvenidos al programa Entre Letras y Canto. Bienvenidos a Radio Espectro, el espíritu de la música. Queridos radio oyentes, bienvenidos a esta edición del programa Entre Letras y Canto, que en esta ocasión será dedicado a Silvio Rodríguez. El contenido del programa será una introducción y homenaje al famoso cantautor cubano, que ya ha estado muy presente en nuestra vida cotidiana en estas últimas cuatro décadas, y cuyas letras y canciones han sido la banda sonora de muchas de nuestras vivencias personales. Cantaremos sus canciones, cantaremos sus canciones, recitaremos sus letras y hablaremos de sus textos. Comenzamos. Tu fantasma Me decido a tararearte todo lo que se te extraña, desde el siglo en que partiste hasta el largo día de hoy. Me acompaña mi guitarra, porque yo no sé de cartas, y además ya tú conoces que ella va donde yo voy. Lo único que me consuela es que uso dos almohadas, y que ya no me torturo cuando te hago trasnochar. Otro alivio es que en su árbol los pajaritos del alba siguen en saco de coro con que te bienvenirán. El teléfono persiste en coleccionar absurdos. Abrumarme sigue siendo un deporte universal, y la puerta está comida donde la ha golpeado el mundo. Cuando menos una buena parte de la humanidad. El cine de enamorados tuvo un par de buenas pistas. Nuestro cabaret privado sigue activo por su bar. Se nos sigue desangrando la llave de la cocina. Y yo sigo sin canciones, habiendo necesidad. Pueden ser casualidades u otras rarezas que pasan, Pero donde quiera que ando, todo me recuerde a ti. Especialmente la casa me resulta insoportable, Cuando desde sus rincones te abalanza sobre mí. No exagero si te cuento, Le hablo a tu fantasma, Que le solicitó agua y hasta un buche de café. En días graves le he pedido masajes para mi espalda, Y los peores ni te cuento, Porque no vas a creer. Hay días en que tu sacrificio acaricio a tu fantasma, Pero donde iba el delirio no oigo tu respiración. Siempre termino en lo mismo, Asesino tu fantasma. Y la diana me sorprende recostada en el balcón. Ya no sé si lo que digo realmente nos hace falta, Hoy no es día inteligente, Y no sé ir más allá. Pero cuando puedas vuelve, Porque acecha tu fantasma, Jugando a las escondidas, Y yo estoy muy viejo ya. Pero cuando puedas vuelve, Porque acecha tu fantasma, Jugando a las escondidas, Si yo, Yo estoy muy viejo ya. De la ausencia y de ti. Ahora solo me queda buscarme de amante, La respiración. No mirar a los mapas, Seguir en mí mismo, No andar ciertas calles, Olvidar que fue mío una vez cierto libro, O hacer la canción, Y decirte que todo está igual, La ciudad, Los amigos y el mar, Esperando por ti. Sigo yendo a ATT semana por semana, ¿Te acuerdas de allá? Hoy habló de fusiles, Despidiendo muertos, Yo sé que ella me ama, Es por eso, Tal vez, Tal vez que te siento en sus alas, Aunque ahora no estás, Y se siente en la conversación, O será que llegó la impresión, De la ausencia y de ti, De la ausencia y de ti. No quisiera un fracaso, En el sabio delito que es recordar, Ni en el inevitable defecto, Que es la nostalgia de cosas, Pequeñas y tontas, Como en el tumulto, Pisarte los pies, Y reír, Y reír, Madrugada, Sin ir a dormir, Si, Es distinto sin ti, Muy distinto sin ti, Las ideas son balas, Hoy día y no puedo, Usar flores por ti, Hoy quisiera ser viejo y muy sabio, Y poderte decir lo que aquí, No he podido decirte, Hablar como un árbol, Con mi sombra hacia ti, Como un libro salvado del mar, Como un muerto que aprende a besar, Para ti, Para ti, Para ti, Para ti. Silvio Rodríguez, Te doy una canción, Es un canto de amor, Donde se confunde amante y patria, Amor hecho de luz, De días claros y madrugadas, Donde las mismas manos que acarician, Que sudan y trabajan, Son las manos que matan, Te doy una canción, Como un disparo, Como un libro, Una palabra, Una guerrilla, Como doy el amor, Las letras de Silvio Rodríguez, Son un viaje en el lenguaje, En la disociación entre palabra y objeto, En el desplazamiento del significado, En la ambigüedad superada, Que da claridad, Y en la claridad del ocaso, Que evoca las sombras oscuras, De una noche, Sin fin, En sus textos, Encontramos un conflicto insuperable, Que solo puede ser transmitido metafóricamente, Y siendo así, Nos acerca a la vida y a los sentimientos, Con todas sus contradicciones, La canción Sueño con serpiente, Inicia con un pequeño poema de Bertolt Brecht, Que termina en, Pero hay otros que luchan toda la vida, Esos son los imprescindibles, Esta apertura insinua, Que la canción está dedicada a la lucha, Y escuchándola, O leyendo la letra, Descubrimos que esta lucha, Es contra uno mismo, Contra el monstruo que llevamos dentro, O que nos persigue desde afuera, Una lucha intestinal, De vida y de muerte, Urgente como todas las luchas impostergables, Que nos devoran, Una y otra vez, Y apenas uno vence, Y la mata, Aparece inexorablemente una serpiente mayor, La lucha en este caso, Es un sueño, Donde una de las serpientes, Muere envenenada por su bien, Una alegoría a la vida consciente, A nuestras guerras internas sin fin, Y al dolor que nos causa, Querer ser mejor, Si pensamos a las diferencias entre Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat, La primera distinción que podemos hacer es el lenguaje de los textos, En Silvio Rodríguez, En Silvio Rodríguez es más simbólico, Basta leer la letra de la masa, Que en una de sus estrofas dice así, Un eternizador de dioses del ocaso, Júbilo hervido de trapo y lentejuelas, En vez en Serrat los textos son más realistas y de uso cotidiano, Otra diferencia es que en Rodríguez el texto se siente subordinado a la música, En vez en Serrat se aprecia al contrario, Al menos en sus primeras canciones, Donde la música sigue claramente el texto, Fuera de estos aspectos es posible hacer también otra distinción en relación a los contenidos, En Rodríguez domina la lucha, el conflicto, La misión liberadora del ser, En Serrat en vez los textos son de vida, De todos los días, Ligeramente románticos e intimistas, Uno sueña y el otro describe, Dos estilos diferentes que afortunadamente pueden coexistir en toda armonía, Después tenemos el misterio de óleo de mujer con sombrero, Donde se habla de amor y pérdida, De dolor y separación, De búsqueda y reencuentro, En recuerdos que se borran como las huellas en el mar, Una mujer innombrable huye como una gaviota, Y lloro rápido, Seco mis botas, Blasfemo una nota y apago el reloj, Como un intento de volver atrás y rescatar lo que fue, Cuando ya es demasiado tarde, Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir, La letra de la canción está construida sobre Una mujer se ha perdido para desaparecer por siempre, Evocando el cuadro del viejo Chagal, Una imagen que se sobrepone a otra imagen y la suma, Teje una canción, Esta podría ser una de sus mejores canciones, Pero hay tantas otras en un repertorio lleno de sorpresas, No se puede hablar de Silvio Rodríguez sin mencionar, Ojalá, Una de las canciones que lo introdujo en el escenario latinoamericano, Presentando otra posibilidad de música que era y es enigmática y a la vez alternativa, La primera parte del texto dice así, Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, Para que no las puedas convertir en cristal, Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo, Ojalá que la luna pueda salir sin ti, Ojalá que la tierra te bese los pasos, Muchos dirían que habla de un ser amado que impone su presencia, De una obsesión que lo persigue, Pero el ser a quien está dirigida la canción, Tiene poderes enormes, Como cambiar los colores del otoño, O subordinar la naturaleza y los cuerpos celestes A su deseo y destino, Un ser sufocante que es todo lo incluye y agota, Algo del cual hay que escapar para volver a ser, Ojalá es un desiderativo de origen árabe que significa Que era Dios, Una exclamación que a menudo resuena como un grito de ayuda, La canción termina con estas palabras, Ojalá se te acabe la mirada constante, La palabra precisa, la sonrisa perfecta, Ojalá pase algo que te borre de pronto, Una luz cegadora, un disparo de nieve, Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, Para no verte más, para no verte siempre, Y termina con, Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, Pero la canción existe y la canta, Dejando siempre presente la misma pregunta, ¿Quién es este ser adorable y detestable a la vez? Una vez, años atrás, Después de un concierto suyo en Copenhague, Nos llevamos a conocer la playa, Era verano y lo esperamos afuera del lugar, Después del concierto donde cantó, Y entre muchas otras, Cantó también, ojalá, El evento se realizó en un colegio, Al lado de un parque no lejos del centro de la ciudad, Silvio Rodríguez llegó con una docena de rosas rojas, Y regaló una a cada una de las presentes, Era verano, los días eran largos, Y no hacía frío, Y fuimos en comitiva de coches a la playa, Para esperar el amanecer, Sentados en la arena alrededor de una fogata, Durante esas horas, Cantamos y conversamos, El sol salió, Antes de las cuatro de la mañana, Y después, Nos llevamos a su hotel para que descansara, Esto sucedió hace unos cuarenta años atrás, Y todos éramos más jóvenes, Despreocupados y llenos de vida, Cada escritor, Poeta y cantautor, Debe afrontar el mismo riesgo en la vida, Que la inspiración desaparezca, Como desaparecen los sueños, Silvio Rodríguez, Consciente de este peligro y tema, Le hizo una canción que llamó El unicornio azul, Una imagen mitológica, Un habitante de lejanos cielos, Afable y misterioso, Que puede venirnos en contra, O correr libres por campos sin fin, Y no volver más, Espero que su unicornio azul Le sea siempre fiel, Y que nunca lo abandone. Amor, 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 Amor. Las horas huyen y la tarde pasa, La brisa habla de mañana sida Que no llegan y no saben esperar Y sin embargo pintan la realidad Cada momento es un misterio Cada espacio es una posibilidad Uno siente siempre lo perdido Y añora siempre lo que no está La vida corre sin cesar Las cosas vuelan sin parar Y desde una ventana al vacío Todo se repite y vuelve a escapar La vida es una y se nos va El sueño vuelve a despertar Y lo que queda es el deseo De ir adelante y volver atrás Las horas vuelan y la tarde va Como una ola ciega lejos del mar Lo que llamamos vida no es verdad Y detrás de tus ojos vuelvo a soñar La vida corre sin cesar Las cosas vuelan sin parar Y desde una ventana al vacío Todo se repite y vuelve a escapar Poema de nuestro muro Hoy es de Murcia, España Las letras de José Candel Unas pocas frases Con intención escritas Adiestran lo que del alma nace En la nada dibujan lo que siente Con o sin colores gozadas Ajenas a florituras que las empañen Esas letras el alma empeñan Por dibujar lo pequeños que somos Cuando grande queda el corazón Cuando la camisa que llevamos Pequeña quedó a tanta emoción Gracias querido José Por prestarnos tus letras el día de hoy Un cariño hasta España En el segmento de poesía para recordar Del programa Centro Letras y Canto Moriré sin ti De la poeta chilena Mónica Tapia Espinosa Moriré sola Y no serán tus ojos sobre mí Y está bien así Quizás ni hemos vivido esta novela de amor Seguro fuimos solo un sueño Aunque seguro eres mi dueño Un múltiple evangelio que gesta mi palabra Solo sé que nos dimos al empeño De tener un cielo nuestro Una cabaña junto al mar para nuestro lecho Para darle sentido a estar despiertos Quizás nunca lo viví Quizás solo pasó que fue nuestro único modo de existir Porque la realidad no nos conoce No nos conoce el goce Ni nos conocerá Ni nos recordará Porque no conoce ni el poema Que en la dura verdad se apagará Además ya me olvidé De este vicioso modo de ser dos Yo no sé cómo jugar a la casita Tampoco puedo Tampoco quiero Porque ya no camino Ni tengo alas Porque pierdo Una por una Todas las partes de mi cuerpo Entonces mirémonos Cara a cara Con los ojos bien abiertos No peleemos con Dios Por otro cuerpo Es mejor que hayamos muerto Así el latido Pervivirá ensoñando Perpetuamente amando Así que Permaneceme Permaneceme Yo ya llegaré hasta ti Volando A continuación Vamos a escuchar Al poema ganador De nuestro concurso habitual De poemas para canción Que llevamos a cabo En nuestro grupo de Facebook Entre Letras y Canto El ganador de esta semana Es el señor Carlos Monsalvo Con su poema titulado Facundo Muchísimas gracias Por tu participación Sin ser de aquí Ni ser de allá Resultó que eras del mundo Resultó que eras facundo Exageradamente cabral Y el mundo Está tan mal Solo prende por las malas Le quita la ve las malas Y a ti te dejó zimbo Oh, no, na, no, no, no Lluvia febala Más nunca mandaste al carajo Por ese motivo al cariño Con tu alma sonriente de niño Vas cantando, huele bajo Decías un desparpajo Y sin temor a la verdad Que más allá de la oscuridad El cielo no verá tan gris Resumiéndonos que ser feliz Fue tu colón de identidad La, 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 la Queridos amigos y radio oyentes Hemos llegado al final de la emisión del día de hoy La semana que viene Nos esperamos a la misma hora Y por la misma emisora También extendemos la invitación Para que nos sigan en las redes En Facebook Entre Letras y Canto Nuestro grupo de poesías y canciones Y también recuerden que el programa se repite por YouTube En el canal de Nery González Un gran abrazo desde acá hasta allá Nos vemos la próxima semana Con un amor de años rasgando mil silencios